¡Suscríbete al canal! O no tiene sentimientos o no puede sentir, entonces yo creo que esta película es buena como para saber que nos depara en el futuro, ¿no? Así que bueno gente, yo te dejo aquí con la historia que está bien padre porque está escrita y hecha por mí y Wikipedia. Esta historia comienza con Caleb, un programador que trabaja para Blue Book, el motor de búsqueda más popular del mundo. En un concurso gana la oportunidad de visitar al excéntrico presidente ejecutivo de la compañía Nathan en su aislado centro de investigación en las montañas de Alaska. A la entrada del complejo es recibido por un sistema automatizado que le genera una tarjeta de acceso al edificio, dentro del cual se encuentra con Nathan quien está haciendo ejercicios de entrenamiento físico. Nathan recibe a su huésped y procede a mostrarle el edificio. Después Nathan hace que firme un acuerdo de confidencialidad, a través del cual se compromete a no divulgar nada de lo que se vea en las instalaciones. Es entonces cuando se le revela que ha estado trabajando con una inteligencia artificial, quiere que Caleb le realice durante los 7 días que durará su constancia la prueba de Turing a un androide que está desarrollando. En el día 1 Caleb conoce a Ava y se da cuenta de que es un ginoide, que tiene rostro y manos que imulan la piel humana y conversan a través de una pared transparente, mientras son monitorizados por Nathan. Ya finalizada la sesión, Caleb se encuentra con Nathan y admite que está impresionado, pero considera que lo que Nathan le pide no es en rigor el test de Turing, porque Caleb ya sabe que Ava es un robot con inteligencia artificial. Ante esto, Nathan le responde que la prueba real consiste en que, aunque Caleb sabe que él es un robot, lo que tiene que juzgar es que si Ava es realmente consciente y se puede relacionar con ella. Caleb es despertado por Kyoto, una chica asiática que trabaja como empleada doméstica de Nathan y le lleva el desayuno, pero que no habla ni interactúa con él en absoluto. Al inicio de la sesión, Ava le muestra un dibujo a Caleb. Como el dibujo no es específico, Caleb le pide que para la próxima sesión haga un dibujo de algo real, pero que lo que dibuje será decisión de ella. Luego Ava le dice que si quieren ser amigos, él deberá contarle cosas personales de su vida y que es decisión de Caleb por donde empezar a lo que él accede. Al inicio de la sesión, Ava le pregunta si él considera a Nathan un amigo y Caleb responde afirmativamente. Este es el momento, se presenta un apagón. El sistema de monitoreo se desactiva y es cuando Ava aprovecha para decirle a Caleb que Nathan no es su amigo y que no confía en él ni en nada de lo que se diga. Se restablece la energía y Ava cambia la conversación abruptamente. Posteriormente Nathan lleva a Caleb al laboratorio donde creó a Ava y es entonces cuando le revela que para mejorar las expresiones faciales y lingüísticas de Ava, recopiló información de las expresiones faciales y lenguaje del mundo entero, hackeando todos los teléfonos móviles a través de Blue Book. Luego le muestra un prototipo en un gel estructurado del cerebro de Ava y le dice que el software está basado en las consultas de búsqueda de los usuarios de Blue Book que utilizó para mejorar el comportamiento de Ava. Al iniciar la sesión, Ava le muestra a Caleb el dibujo específico que hizo. Ava le cuenta que ella nunca ha salido de su habitación y que si lo hiciera iría a una concurrida intersección peatonal con el fin de ver las expresiones humanas. Le dice además que le gustaría que Caleb estuviera con ella en ese lugar. Después Ava le dice que tiene algo que mostrarle y le pide que cierre los ojos y Caleb accede. Ava se retira por un momento y cuando regresa tiene peluca y un vestido puesto y le dice que cuando estén juntos en la intersección peatonal usará ese atuendo. Ava descubre por las microexpresiones faciales de Caleb que se siente atraído por ella y se lo pregunta y él se incomoda. Finalizada la sesión, Caleb le pregunta a Nathan la razón de haberle dado sexualidad a Ava y si perfectamente pudo haber sido simplemente una caja grit. Y Nathan responde que la sexualidad es importante para la relación interpersonal humana además de ser divertida y que si quiere tener sexo con ella le diseñó un mecanismo entre las piernas. De tal manera que con una motivación precisa Ava podría sentir placer. Ava está con peluca y vestido al iniciar la sesión. Caleb le explica a Ava el experimento del cuarto de Mary. Mientras ella lo imagina se produce otro apagón y Ava le dice que es ella quien sobrecarga el sistema y produce los apagones. ¿Tú causas los cortes? Para ver cómo nos comportamos sin ser observados. Nuevamente Ava tiene peluca y vestido y en esta sesión interroga a Caleb y le advierte que si miente ella se dará cuenta. Le pregunta cuál es su color favorito, su recuerdo más antiguo y si se considera una buena persona. En la cuarta oportunidad le pregunta qué le sucederá a ella si no aprueba el test. Pero Caleb no sabe qué responder y Ava le muestra a Caleb el dibujo que Nathan le rompió. Se presenta un corte de energía y Ava le confiesa que desea estar con Caleb y finaliza la sesión cuando ella le pregunta si también Caleb querría estar con ella. Fuera del edificio Caleb bebe con Nathan y le pregunta cuál fue su objetivo al haber creado Ava. Y Nathan contesta que la llegada de un prototipo evolucionado de inteligencia artificial era inevitable. También le dice que el próximo modelo después de Ava será mucho mejor y que Ava es simplemente la versión 9.6. Caleb le pregunta qué pasa cuando Nathan crea un nuevo prototipo, a lo que él responde que descarga la memoria, descomprime los datos y reformatea parcialmente la programación y hace que pierda la personalidad actual y carga nuevas rutinas de mejoramiento. También le dice que no destruye su cuerpo porque es una buena máquina. Caleb aprovecha que Nathan se ha quedado dormido para tomar su llave digital e ingresa a la computadora y mira los archivos de los posteriores prototipos. Va a una habitación en donde está Kioto y abre cosas y armarios en donde están varios prototipos anteriores. Caleb vuelve a la habitación, desarma una cuchilla de afeitar y se hace un profundo corte en su brazo para comprobar que él mismo no es un robot. Ava produce otro apagón. Caleb le dice que Nathan destruye la conciencia de los prototipos anteriores. También le dice que esa misma noche le ayudará a escapar, haciendo que Nathan se quede dormido al beber demasiado y que le quitará la llave digital. Le pide entonces que produzca un apagón a las 10 de la noche. Caleb se reúne con Nathan en la cocina y lo invita a tomar un trago de celebración, considerando que es el último día de su permanencia en su instalación. Nathan se rehúsa a beber, indicando que desea desintoxicarse. Luego Nathan le dice que vio la grabación de Caleb mientras se cortaba el brazo y lo invita a su computadora para mostrarle algo. Frente a la computadora, Nathan le muestra el video con sonido del momento en el que rompió el dibujo de Ava y le dice que en ese mismo momento instaló en la habitación unas cámaras con baterías y le muestra la grabación de la conversación del plan de huida de Ava. Nathan le dice que Ava no le permitió opción de huida, por lo que la única opción para lograrlo era utilizar su inteligencia artificial para manipular a Caleb y poder huir. Caleb comprende entonces que fue elegido no por ser bueno para programarse, sino que Nathan se basó en las búsquedas de Caleb en Blue Book para incluso diseñar el rostro de Ava por sus gustos particulares de pornografía. Mientras conversan se produce el apagón de las 10 de la noche. Nathan sigue conversando con Caleb acerca de su plan de reprogramar el sistema de seguridad y es cuando Caleb le revela que el día anterior mientras estaba borracho cambió la programación de seguridad de las puertas de tal manera que durante un apagón en vez de bloquearse las puertas se desbloquearán. Se establece el flujo eléctrico y Nathan descubre que Ava ya no está dentro de sus recintos, sino que está conversando con Kioto en un corredor que lleva a la salida. Nathan golpea a Caleb y lo deja inconsciente, se arma con la barra de una mancuerna y se dirige a donde Ava todavía está hablando con Kioto. La increpa para que regrese a su habitación, pero ella lo agrede y Nathan se defiende y la golpea con la barra, desprendiéndole un brazo. Intenta arrastrarla para regresarla a su recinto, pero Kioto le clava un cuchillo en la espalda a Nathan, quien voltea y la golpea, destrozándole la mandíbula mientras cae. Ava se incorpora, toma el cuchillo de la espalda de Nathan y se lo clava en el pecho matándolo. Esto no es real. Ava examina los bolsillos de Nathan y toma la llave digital. En el último día, Ava explora el edificio y encuentra los armarios en donde están los otros quenoides. Le quita a una de ellas el brazo y la piel sintética y a otra el vestido y los zapatos para adquirir el aspecto de una mujer real y huye del edificio y Caleb se queda encerrado. El helicóptero destinado para Caleb recoge entonces a Ava, quien se introduce en la sociedad humana y aparece de pie en una intersección por donde camina una multitud de personas. ¡Fin! Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca y lleguemos a los 5 mil en menos de un mes. Y yo te ayudaría y te daría un beso así. Así que bueno, gente, no te olvides seguirme en mis redes sociales que tengo la página de Facebook y mi Instagram, ahí me puedes seguir. Y si tienes alguna duda o cualquier cosa que quieres que te aclare, por cualquier duda, por cualquier situación, pues mándame un mensaje por ahí y ya estaremos hablando sobre cuánto me vas a tener que pagar. Así que bueno, no estéis nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!